Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se le perdieron. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre. Y que ya ha satisfecho por sus iniquidades. Y que ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto. Construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve. Que todo monte y colina se rebajen. Que todo lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces, se revelará la gloria del Señor. Y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Una voz dice, griten, y yo le respondo, ¿qué debo gritar? Todo hombre es como la hierba. Y su grandeza es como la flor del campo. Se seca la hierba y la flor se marchita. Pero, la palabra de nuestro Dios, permanece para siempre. Sube a lo alto del monte. Mensajero de buenas nuevas. Para Sion. Alza con fuerza la voz. Tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judea. Aquí está tu Dios. Aquí llega el Señor. Lleno de poder. El que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña. Y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará a su rebaño. Llevará en sus brazos a los corderillos, corderitos recién nacidos. Y atenderá solicito a sus madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 95, respondemos todos. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Todos. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le canten al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día. Todos. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación, sus maravillas. Reina el Señor. Digamos a los pueblos. Gobierna a las naciones con justicia. Todos. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Alegrense los cielos y la tierra. Retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. Todos. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Todos. Ya viene el Señor a renovar el mundo. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿Acaso no deja las noventa y nueve en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se le pierda uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. En gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida para que sea Él quien nos ilumine, para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en esta reflexión. Digan conmigo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para todos ustedes, quienes nos escuchan a diario. Un abrazo desde Venezuela. Hoy, martes 11 de diciembre. Hoy, compartimos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que conmigo leas la palabra de Dios. Aquí conmigo leas el mensaje de la salvación. Del libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 1 al 11. Te invito a que busques la Biblia. Te doy lugar a que lo hagas. Puede ser que sea la última oportunidad que toque la Biblia. Por lo menos hágalo. Padre, estoy trabajando. Súbele volumen a la radio. Te invito entonces para que escuches el mensaje de nuestro Padre Celestial. Isaías, capítulo 40, versículo 1 al 11. Te invito a que busques en tu palabra, en tu Biblia, este pasaje de las Sagradas Escrituras para que lo compartamos. Si eres nuevo en nuestro canal de YouTube, te damos la bienvenida. Un beso, un abrazo, un mordisco en el pescuezo, en el nombre del Señor. Te invito a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. Le des a la campanita y le des un me gusta, un like, un dedito para arriba, para que la palabra de Dios llegue todos los días hasta ti, hasta tu familia. Empecemos pues con Isaías, capítulo 40, versículo 1 al 11. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. El profeta Isaías levanta la voz en este día para decir, Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Yo me acuerdo que cuando mi hermanito estaba chiquito, estaba pequeño, Benjamín estaba pequeño, a veces se ponía a llorar. Y cuando se ponía a llorar, Benjamín, porque portaba mal, le daban un correazo, un vasito, pero le pegaban. Entonces, mi mamá decía, venga hijo, venga para consolarlo, venga para consolarlo. Y el niño se iba, la abrazaba a mi mamá y le pasaba. Encontraba el consuelo en los brazos de mamá. Y eso me llamaba tanto la atención a mí. Cómo los niños encuentran el consuelo, aunque sea la misma mamá que le pegue, aunque sea el mismo papá, venga, se pone bravo, pero encuentran el consuelo en su mamá o en su papá. Y le pasa la rabia rápido. Hoy la palabra de Dios dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. A ver, ¿de qué tipo de consuelo está hablando el profeta Isaías? ¿O cómo se debe consolar al pueblo de Dios? ¿Cuál es la mejor manera para consolar a una persona triste? ¿Cuál es la mejor forma de consolar a una persona angustiada, en desesperación, deprimida, a una persona que dice, nadie me quiere, todo me odia, mejor me como un gusanito, estoy triste, estoy decaído, estoy por el suelo? ¿Cómo se consuela a una persona? Oigan, presten atención, no es de cualquier manera, Isaías da una clave, oído. Hablen al corazón de Jerusalén. ¿Cuál es la manera de consolar a una persona? Hablándole al corazón. Y ahorita, cuando va a la mitad de la lectura, el profeta Isaías dice, háganlo a través de la palabra de Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre. ¿Qué es lo primero que se le dice a una persona que está desconsolada, que está triste? Dígale, tú no eres esclavo, tú no eres sirviente, Cristo te liberó a precio de sangre. Y porque te liberó, ya no eres esclavo del pecado, salga adelante, ánimo. Ustedes no han visto que hay personas que están tristes, angustiadas y no han podido salir de problemas y dificultades. Porque no hay nadie que se acerca a hablarle, porque no hay nadie que se acerca a predicarle la palabra de Dios. Tienen dificultades, se murió un familiar, un amigo se fue, pasó un accidente. Cualquier circunstancia económica que le haya sucedido y se van y se encierran. Y hoy la palabra de Dios dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Háblenle al corazón, díganle, ya terminó su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades. Que se había cometido pecado, Cristo lo liberó, Cristo lo salvó para que saliera de ahí. Porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Que las cosas que ha sufrido, que las cosas que ha sucedido han sido doble y han sido a causa de los pecados, a causa de los vicios, a causa de las cosas que ha cometido en la vida. Pero ahora que viene el tiempo del consuelo, escuchen, esto es adviento. Adviento es el tiempo de la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el tiempo de adviento es un tiempo donde lo pasamos en familia, reunidos. La Navidad que se acerca es un día para compartirlo en familia, para que el uno al otro se perdonen, se acerquen, compartan como hermanos. Una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto. ¿Escucharon qué significa consolar? Es lo que clama aquella voz. Griten, díganle al corazón, prepare el camino al Señor. Cuando veas a una persona triste, cuando veas a una persona que no le encuentra sentido a la vida, que quiere suicidarse, que está deprimido, que está angustiado, dígale al corazón, prepárate ahora en adelante el camino del Señor. Debe prepararlo. Hasta ahora no has preparado el camino del Señor. Los hombres te han decepcionado, mujer, y por eso juegan contigo. Las mujeres te han decepcionado, hombre, y por eso se fueron con otros. Los problemas, las dificultades por los que han pasado han sido momentos tristes. Se ha muerto un familiar, se ha ido alguien de tu casa, peleaste con tu papá, con tu mamá, con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, te corrieron de la iglesia. O sea, es hora de preparar el camino del Señor. Hasta ahora le hemos preparado el camino a los hombres. Consuelo significa, la consolación significa preparar el camino del Señor. ¿Y qué significa preparar el camino? Escuchen. Construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Construyan en el páramo, es decir, en lo más alto de tu vida, de ahora en adelante, de hoy en adelante, coloca a Dios. Construya en el páramo, en lo más alto, una calzada para Dios. La persona que construye un lugar en su vida para Dios, aunque vengan las dificultades, aunque vengan los problemas, podrá ser una persona que persevere, que siga adelante. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebaje, que todo valle, significa aquello que usted tenía por el piso. El valle es algo plano, se eleve. Aquello que se llama oración en tu vida, que nunca lo hacías y estaba por el suelo, elévala. Empieza a orar, empieza a orar, aquello que se llama lectura de la palabra de Dios, que nunca lo hacía, empieza a leer la Biblia. Aquello que se llama confesión, que nunca lo hacía, eso se llama valle, lo plano. Lo que en tu vida no tenía sentido, lo que en tu vida era plano, debes elevarlo. En otras palabras, más claro, para que no haya duda, que los valles se eleven significa, el tiempo que usted le regala a Dios es muy poco. Por eso no encuentras salida ni sentido en medio de tus problemas. Elévelo, pero no solamente debes elevarlo, sino que, oigan, debes hacer algo más. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebaje. Aquello que usted tiene por encima, que es el orgullo, que es la pereza, que es la apatía, que es la falta de piedad y respeto por las cosas de Dios, que son las malas palabras, los gritos, los insultos, todos esos pecados, que son llamados montes y colinas, en tu vida, debes rebajarlo, debes aplacarlos, debes humillarte, debes agachar la cabeza. No es fácil, pero debes hacerlo. Que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Que lo torcido se enderece. ¿Escucharon? Si usted es una persona que anda en vicios, en pecados, debe ser consolado por el Señor. Sí, empieza a enderezarte. Empieza a buscar a Dios. Empieza a buscar al Señor. Me permito leer esta cita bíblica para que nos dé luce qué significa lo torcido se enderece. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Me gusta este pasaje de las Sagradas Escrituras. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Y dice, ¿Acaso me complazco yo en la muerte del pecador? Oráculo del Señor. Y no más bien en que cambie de conducta y viva. ¿Oyeron? ¿Acaso Dios se complace en que el pecador muera? ¿Sabe en qué se complace Dios? En que el pecador cambie de conducta para que viva. Ustedes y yo debemos cambiar de conducta para vivir. Por lo menos 16, Ezequiel 18, 21, 1, versículo más atrás. En cuanto al malvado, si se aparta de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, vivirá sin duda y no morirá. Todo lo torcido se debe enderezar. Todas aquellas cosas que nosotros hacemos mal, debemos acomodarla en la venida, en la espera. En este tiempo del viento debemos hacerlo. Que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces, se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Usted quiere tener una vida feliz, alegre. Usted quiere tener una vida con sentido. Dejar las tristezas, las angustias, las preocupaciones, dejar de lado los miedos, dejar de lado todo aquello que te oprime, busca al Señor. Para que así, cuando tú lo eleves, cuando sea lo primero en tu vida, verás la gloria de Dios en tu vida, verás la acción de Dios. Nosotros, los seres humanos, incumplimos aquello que dice el salmista. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Hagan la prueba, hagan la prueba. Usted que está triste, usted que está angustiado, usted que está deprimido, váyase a un retiro. Haga un retiro dentro de la iglesia católica. Vaya a su parroquia más cercana. Dígale, Padre, ¿qué retiro puedo hacer? Quiero hacer un retiro para renovar mi fe. Vaya y lo hace. Usted que ya está cansado con su esposa, están decaídos, sienten que ya no pueden más. Vaya y hagan un retiro en pareja. Vaya con su esposa. Invierta el dinero para algo que le va a servir para toda la vida. Y viva una experiencia de Dios. Eleva al Señor en tu vida. Usted joven que está triste, que está angustiado, vaya, busque un retiro de jóvenes y haga el retiro de jóvenes. Busque un recampamento de jóvenes y haga lo que le hablen de Dios. Padre, no tengo tiempo para hacer un retiro. Yo soy una persona muy ocupada, entonces nunca tendrán la oportunidad para elevar a Cristo en tu vida. ¿Quieres elevar a Dios en tu vida? Aprende a hacer oración. Dedícale a la oración un tiempito. Aprende a leer la palabra de Dios. Aprende a escuchar el mensaje de Dios. Eleva a Dios en tu vida y en tu familia para que las cosas cambien. Hagan la prueba. Lo reto. Hagan la prueba. Y verán lo bueno que es Dios. Una voz dice, griten. Y yo le respondo, ¿qué debo gritar? Dice el profeta. Todo hombre, oigan, oigan esta partecita. Me encanta, me encanta, me encanta esta partecita. Escuchen cómo lo expresa el profeta Isaías. Cuando habla de las personas, de los seres humanos, escuchen cómo se expresa. Todo hombre, oigan, escuchen. Es, ¿qué es lo que hay que gritar? Todo hombre es como la hierba. Ustedes conocen la hierba, la que está al frente de su casa y sale sola, el monte, el pasto. Todo hombre es como la hierba. Y su grandeza es como la flor del campo. Oyeron? Las personas, dice el profeta Isaías, somos como la hierba. Y la grandeza, la fama, el dinero, la posición, el estatus, aquello que lo hace grande es que yo soy abogado, es que yo soy doctor, es que yo soy gerente, es que yo soy el jefe. Eso es grandeza, eso es grandeza, eso es que yo soy esto, 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 el yo, el yo, el yo, eso es grandeza. Y su grandeza es como la flor del campo. ¿Por qué como la flor? Porque sobresale, porque llama la atención, porque es atractivo lo que hace. Su grandeza es como la flor del campo. Escuchen. Se seca la hierba. Usted cree que no le va a morir. Usted que es como la hierba, cree que no es mortal. Claro que sí. Usted se va a morir si no lo sabía. Usted se va a secar. Usted va a llegar a ser viejito. Usted se va a arrugar. Ah, usted no ve que los niños nacen lisito, lisito. Y ya cuando están creciendo, se van arrugando, se van arrugando, y después el aguelito vuelven arrugaditos. Ustedes no han visto eso. Significa que se va secando, se va secando. Esa es la ley natural. Eso tiene que suceder. Eso va sucediendo. Isaías no le recuerda. Oiga, se seca la hierba y la flor se marchita. Y eso que usted tiene como esplendor, y eso que usted tiene como grande, y eso como usted tiene yo soy, yo soy, se seca. El yo soy no es eterno. Usted puede ser jefe de tal lugar, pero no va a ser jefe para toda la vida. Usted puede ser el doctor de llano de qué, pero no va a ser para toda la vida. Usted puede ser esto, puede ser el encargado, puede ser el que dirige, pero sépalo, que eso se marchita, al igual que la flor, así como sobresale, se marchita. Por eso hay un refrán que dice, todo lo que sube debe bajar. Oigan, presten atención, abran el oído a esta partecita que me encanta, que me fascina, y que ustedes yo debemos sobresaltar. Oigan, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Hoy en el nombre del Señor los consolamos, y les hablamos de Dios, y les hablamos del Señor. Escuchen, oigan, presten atención, pero, 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 el hombre es como la hierba, su esplendor como la flor del campo, pero, 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 pero que, la palabra de nuestro Dios, permanece para siempre. ¿Lo oyeron? Se lo repito, la palabra del Señor, permanece para siempre. Dígalo una vez más, la palabra del Señor, permanece para siempre. Usted se está gastando la vida, usted se está gastando la existencia, en las cosas que te hacen ser como una flor, y se va a marchitar. Usted se está gastando la vida, en las cosas de la tierra, y se va a marchitar. Pero, la palabra del Señor, permanece para siempre. Me da una alegría leerlo, me da una satisfacción, porque a ustedes, ya a mí se nos olvida, leer la palabra de Dios. Porque a ustedes, ya a mí se nos olvida, escuchar la palabra de Dios. Porque a ustedes, ya a mí no da sueño, no da pereza, no da cansancio espiritual, leer la palabra de Dios. Oferta del Señor para este día, oiganlo de Isaías, pero la palabra de nuestro Dios, permanece para siempre. Es lo mismo que dijo Jesús, en otras palabras, podrán pasar el cielo y la tierra, pero mis palabras, no dejarán de cumplirse, no pasarán. Ustedes y yo, debemos saber, que la palabra de Dios, no pasa. Por eso, cuando su hijo y su hija, le diga, la palabra de Dios, ya pasó de moda, dígale un momentico, un momentico, Isaías dice, que la palabra de Dios, no pasará. La palabra de Dios, permanece para siempre, estará siempre, porque la palabra de Dios, es viva y eficaz, más penetrante, que espada de doble filo. La palabra de Dios, no pasa. La palabra de Dios, permanece. Pasan las sociedades, pasan los pueblos. Usted no ve que cada mes, cada quince días, sale un celular nuevo, los celulares pasan de moda, cada cierto tiempo, salen carros, los carros pasan de moda, cada cierto tiempo, se construye en la casa diferente, eso pasa de moda. Pero la palabra de Dios, no ha pasado. Tiene más de dos mil años, existiendo, y hasta ahora, la tenemos. La palabra de Dios, no pasa. Pero, está aquello, que dice Jesús, en Juan 8, capítulo 8, versículo 47, hay un problema, que hay personas, que les gusta, oír la palabra de Dios, y hay otro, que no les gusta oír la palabra de Dios. Para esas personas, escuchen. Juan 8, 47, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Ustedes, no la escuchan, porque no son de Dios. Para poder oír, la palabra de Dios, que permanece para siempre, para poder deleitarse, con la palabra de Dios, que es eterna, para poder, contemplar, saborear, disfrutar, de la palabra de Dios, hay que ser de Dios. Si usted, una persona de oración, una persona creyente, eres de Dios, escucha la palabra de Dios. Por eso, ahora yo entiendo, porque hay personas, que me escriben, me dicen, uy padre, usted como que se encadenó. Padre, usted se está alargando mucho, usted se está extendiendo, padre, predique más cortico. Claro, porque el que es de Dios, lee la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, disfruta la palabra de Dios, saborea la palabra de Dios, y aquí lo hacemos. Y como usted está llegando, y todavía no se ha adaptado, sus oídos no se han acostumbrado, a oír la palabra de Dios, entonces, por eso le cuesta, por eso, usted se estremece, por eso usted dice, ay, es que es muy canzón, por eso, porque es muy largo, y por eso, cuando usted envíe el evangelio, a alguien diga, una hora yo escucha la de cura, no, ni amarrado, porque todavía no ha escuchado, la palabra de Dios, porque todavía no se ha deleitado, porque todavía no sabe, que el consuelo de la vida, de las personas, en medio de los problemas, en medio de las angustias, y de la tristeza, es la palabra de Dios, y como no ha tenido, la experiencia de Dios, entonces, no quiere salir, de su ciclo, del no, no, y no quiere escuchar, la palabra de Dios, entonces, nosotros los seres humanos, estamos tan acostumbrados, a oír las cosas del mundo, que nos entretenemos, dos horas viendo una película, una hora viendo una novela, nos entretenemos, una hora viendo las noticias, nos entretenemos en cualquier cosa, pero cuando se trata de la palabra de Dios, que a nosotros nos digan, 20 minutos, eso es demasiado, no lo hace, escuche, sube a lo alto del monte, mensajero de buena nueva aparación, alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén, alza la voz, y no temas, anuncia a los ciudadanos de Judá, alza la voz, significa, predica, enseña, orienta, si usted ha tenido una experiencia, con la palabra de Dios, debes anunciarla, debes predicarla, debes enseñarla, padre, yo no sé, por lo menos compártela, por lo menos enséñala, por lo menos difúndela, para que muchas personas, tengan el conocimiento, de la palabra de Dios, para que a muchos hogares, llegue la palabra de Dios, le colocaba hace unos días, el ejemplo de Benjamín, mi hermano, Benjamín, es un joven de 20 años, y él, es de poco hablar, pero, ha llevado, la predicación, de la palabra de Dios, a todos, los lugares del mundo, como, compartiéndola, aunque no, predica, aunque no, enseña, aunque no, orienta, hablando, les presta las manos a Dios, le prestan sus talentos, Dios lo dotó, y él se lo da, y predica, y evangeliza, alza la voz, significa, si usted no sirve, por lo menos, preste la batea, si usted no lava, preste la batea, si usted no sirve, hágase un lado, y deje que otro sirva, trabaje con la palabra de Dios, enseñe con la palabra de Dios, yo no sé predicar, pero voy a mandar, y voy a compartir, eso significa, alzar la voz, eso significa, compartir el mensaje de Dios, para que otras personas, escuchen la palabra de Dios, para que otras personas, escuchen el mensaje de Dios, ustedes y yo, no podemos, extraer nuestra vida, nuestra existencia, de los caminos de Dios, no podemos dejar, de predicar la palabra de Dios, debemos hacerlo, alza la voz, y grita, escuchen, aquí está tu Dios, eso es lo que yo hago, todos los días, eso es lo que yo le enseño, todos los días, eso es lo que yo estoy, constantemente, diciéndole, 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 aquí está Dios, lean la Biblia, confiésense, comulguen, hagan oración, vayan a las cosas de Dios, aquí está tu Dios, aquí llega el Señor, lleno de poder, el Señor llega así, a nuestra vida, como lleno de poder, a través de su palabra, a través de su enseñanza, a través de su mensaje, ese es el poder de Dios, en la palabra del Señor, el premio de su victoria, lo acompaña, y sus trofeos, lo anteceden, como pastor, apacentará a su rebaño, llevará en sus brazos, a los corderitos, recién nacidos, y atenderá solicito, a sus madres, como pastor, atenderá a su rebaño, como pastor, y de ahí, termina la primera lectura, y pasa al evangelio, y quiero hablar un poquito, del pastor, y quiero hablar un poquitico, de la persona que orienta, que guía, para el sacerdote, para la religiosa, para el seminarista, para el obipo, para usted papá, para usted mamá, que es el pastor de tu casa, el evangelio de san mateo, capítulo 18, versículo 12 al 14, nos enseña, que es un pastor, o que es lo que está dispuesto, a ser un pastor, por la oveja, que se le perdió, que es lo que está dispuesto, a ser un pastor, por una persona, que se fue del camino, que se fue de los caminos de Dios, que es lo que debe hacer usted mamá, que es lo que debe hacer usted papá, por su hijo que está perdido, por su hijo que se afligió, por su hijo que no le encontró sentido, de la vida, por su hijo que se fue, por otros caminos del mundo, oiganlo, presten atención, mateo, capítulo 18, versículo 12 al 14, oído, en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, esto es para los cristianos, esto es para los discípulos de Cristo, esto es para la gente que cree en Dios, esto es para la gente que cree en el Señor, que fue lo que Jesús le dijo a los discípulos, que fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, oigan, que les parece, nos coloca a nosotros como jueces, nos coloca a nosotros como árbitros, como la persona que debemos dar una apreciación, que les parece, a ver un ejemplo, que le parece lo siguiente, que opina usted, que piensa usted, que puede decirme usted de esto, oigan, si un hombre, tiene 100 ovejas, cuántas ovejas, 100, 100 ovejas, es bastante o es poquito, es bastante, no es poquito, si un hombre tiene 100 ovejas, imagínense a una persona con 100 ovejas, en un campo, en una casa, en el establo, tiene que verlas a todas, tiene que cuidarlas a todas, oigan, y se le pierde una, para saber que se le perdió la oveja, tiene que tener un ojo de águila, tiene que estar muy astuto, muy pendiente, además, tiene que contar una por una, si un hombre tiene 100 ovejas, 100 ovejas, significa, bastantes ovejas, 100 ovejas, significa, que debe abrir los ojos, para poderla contar, una, dos, ay, se me perdió una, para poderse dar cuenta, de que se le perdió una, debe ser una persona, un buen pastor, un buen cuidador de ovejas, porque si es una persona, que no le importa nada, dice, aquí está la oveja, se la llevo, me las traigo, y se va con 100 y regresa con 50, y para él es igual, pero este hombre, del que habla el evangelio, es, una persona, pendiente, una persona astuta, una persona dedicada, una persona esmerada, una persona observadora, que analiza, que observa, que está pendiente, del rebaño, un hombre, tiene 100 ovejas, y de repente, se le perdió una, que sucede, escuchen, presten atención, que nos enseña el evangelio, acerca de esta persona, no deja acaso, las 99, en los montes, y se va a buscar, la que se le perdió, como, no deja acaso, las 99, en el monte, y se va a buscar, la que se le perdió, que significa, que aunque tiene 100, y están seguras, y son suyas, y dice, se me perdió una, la voy a llevar, porque para que no se me pierda, la voy a encerrar, acaso no deja, las 99, en el monte, a riesgo, de que se le pierda, otra, o otras, a riesgo, de que venga el lobo, y se las coma, a riesgo, de que venga alguien, y lo robe, a riesgo, de cualquier cosa, acaso no deja, las 99, en el monte, pero se va a hacer algo, oigan, y se va a buscar, la que se le perdió, presten atención, porque el señor, nos está llevando, a pensar, a analizar, nos está haciendo pensar, un pastor, con 100 ovejas, las cuida, las quiere, se le perdió, una persona detallista, esto es para los discípulos, de Cristo, que hizo, no dejó, la 99, y se va a buscar, la que se le perdió, se lo explico, en español, se lo traduzco, en español, para usted papá, para usted mamá, para usted, que dirige, una comunidad sacerdote, monja religiosa, para usted, que está en los caminos, de Dios, para usted, que está en los caminos, del señor, juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor, el buen pastor, da la vida, por sus ovejas, pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenece, en las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas, y huye, y el lobo, hace presa, de ellas, y las dispersas, porque el asalariado, no le importan, nada las ovejas, una persona, que está pendiente, del rebaño, que Dios le encomendó, es lo que dice Jesús, yo soy el buen pastor, yo soy el que doy la vida, por las ovejas, traducido en el español, significa, si usted papá, si usted mamá, ve que su hijo, se está yendo, por caminos contrarios, a los que Dios manda, se está yendo, por la vida homosexual, por la vida de lesbiana, por la vida de la borrachera, de las drogas, por la vida de la prostitución, de la promiscuidad, por la vida del robo, del desenfreno, del libertinaje, que debe hacer, detenerse y pensar, mi hijo se está perdiendo, se perdió, voy a buscarlo, me da tristeza, me da dolor, cuando a un papá, le importa más, el dinero, que la perdición, o la salvación, de su hijo, cuando a un papá, o a una mamá, no es capaz, de ser buen pastor, no es capaz, de dar la vida, por sus hijos, los jóvenes, se están perdiendo, y la gente, le echan la culpa, a las sociedades, a los curas, hay una de quien, y usted que está haciendo, por ese joven, que se está perdiendo, si es su familia, si es el más cercano a usted, porque no ha sido capaz, de dejar todo lo demás, por buscar la salvación, usted está viendo, que su hijo está deprimido, está triste, está angustiado, que hace por él, ya lo llevó a la misa, ya lo llevó a las cosas de Dios, ya lo llevó a un retiro, ya le está leyendo, la palabra de Dios, ya lo está evangelizando, ya le está dando testimonio de vida, o eres un asalariado, que no te importa ayudar, que no te importa orientar, a tu familia, a tu hogar, o eres de aquellas personas, que solo te importa, el trabajo, el estudio, tus cosas personales, dice la palabra de Dios, para los discípulos, que el pastor, deja las 99, y se va a buscar la que se le perdió, y escuchen lo que sucede, escuchen lo que pase, y si la llega a encontrar, les aseguro que se alegrará más, por ella, que por las 99, que no se le perdieron, y si llega a encontrar la ovejita, que se le perdió, que se le descarrió, que se fue por otro camino, se alegra, saben cuál es el problema de nosotros, que hemos perdido la sensibilidad, por la persona, que se ha desviado, de los caminos de Dios, que nos da igual, de que este, sea cristiano, que sea una persona buena, o que sea una persona mala, porque nos hemos acomodado, en nuestros hogares, nos hemos acomodado, en nuestra vida, en el confort, nos hemos acomodado, en lo que nos gusta, en lo que es para nosotros, y no nos hemos preocupado, del otro que sufre, el otro que está angustiado, del otro que está triste, y hoy la palabra de Dios dice, que si esa oveja, se llega a encontrar, la alegría que le da, es mucha, es lo mismo, que sucedió con Jesús, en el pasaje del hijo pródigo, no se acuerdan, en el pasaje del hijo pródigo, que fue lo que sucedió, con el hijo pródigo, llegó y habló con el papá, y le dijo, papá deme, porque me voy a parrandear, me voy a fiesta, me voy a esto, me voy, me voy, me voy, y se fue, y el papá le dio, le dio la parte de la herencia, y cuando se dio cuenta, de que estaba solo, de que estaba pasando hambre, uy, tanto obrero en mi casa, tienen comida de sobra, yo no, me voy a regresar, y hablaré con mi papá, y le diré, padre pecado contra el cielo, y contra ti, ya no merezco, llama mi hijo tuyo, lucas capítulo 15, versículo 22, escuchen lo que sucedió, la alegría de un padre, la alegría de un pastor, la alegría del pastor, cuando encuentra a la oveja perdida, pero el padre, y levantando del 20, lucas capítulo 15, versículo 20, y levantándose, partió su padre, partió hacia su padre, estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido, corrió, se echó a su cuello, y lo besó efusivamente, el hijo le dijo, padre, pequé contra el cielo, y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, pero el padre dijo a sus sirvientes, traigan a prisa el mejor vestido, y vístanle, pónganle un anillo en su mano, y unas sandalias en los pies, traigan el novillo cebado, matenlo, comamos, y celebremos una fiesta, porque este hijo mío, estaba muerto, y ha vuelto a la vida, estaba perdido, y ha sido hallado, y comenzó la fiesta, más alegría hay en el cielo, por una persona que se convierta, que por 99 justos, que no necesitan conversión, no enseña a Jesús, si un hombre tiene 100 ovejas, se le pierde una, la encuentra, la alegría que le da, es más grande, que la por la 99, que tiene segura, por eso usted papá, usted mamá, debe buscar la manera, buscar la forma, de llevar a sus hijos a Dios, le doy una clave hoy, en medio de la tristeza, en medio de los dolores, hágalo, a través de la palabra de Dios, ustedes y yo, nos equivocamos, y pensamos, que cuando una persona, está triste, angustiada, se le debe comprar, un caramelo, un helado, si usted lo compra, eso bueno, está bien, es rico, pero no es lo más importante, cuando vea una persona, obligada, y tiene que sacar, la tengo que llevar a pasear, lee la palabra de Dios, concédele un alimento sólido, para que se nutra de Dios, porque la palabra de Dios, permanece para siempre, y dice Jesús, concluye, de igual modo, cuando el Padre Celestial, no quiere que se pierda, uno solo, de estos pequeños, así es Dios, no quiere que se pierda, ni uno solo, de estos pequeños, y por eso Dios lucha, y por eso Dios envió a su hijo, y por eso Dios dejó a los ministros, para que nosotros ayudemos a las personas, a acercarse a Dios, que la palabra de Dios en este día, habite en nuestro corazón, que la palabra de Dios en este día, nos dé las luces, para perseverar en el buen camino, amén, hagamos una oración cortica, hagamos una pequeña oración, deja por un momento, lo que estás haciendo, si lo puede dejar, y haz una oración conmigo, usted ha escuchado, la palabra de Dios en este día, Dios te llama, Dios te invita, Dios te exhorta, usted que ha sido, conmovido a través, de la palabra de Dios, eleva una oración conmigo, pidiéndole al Señor, que te saque, de aquellos desconsuelos, que tiene, piensa en esa tristeza, que estás pasando, en esa angustia, por la que estás, sobrellevando, piensa en ese momento, de desesperación, piensa por un momento, que es lo que te aflige, que es lo que te deprime, y hagamos una oración juntos, ya hemos saboreado, la palabra de Dios, ahora, digámosle a Dios, que lo necesitamos, digámosle a Dios, que nos ayude, digámosle a Dios, que nos alimente, amado Jesús, te damos gracias, y te bendecimos, por tu presencia, en medio de nosotros, al alabarte, y al bendecirte, Señor Jesús, también, te damos las gracias, por darnos un día más de vida, hoy Señor, quiero presentar, los dolores, los sufrimientos, las angustias, la depresión, las tristezas, aquellos momentos, que han pasado, mis hermanos, que nos siguen, a través de las redes sociales, que no han sido muy gratos, de manera especial, quiero presentarte Señor, a los hermanos, que se han desviado, del camino, piensa por un momento, en tu hijo, en tu hija, en tu familiar, y pidámosle a Dios juntos, para que sea Él, quien lo restaure, para que sea Él, quien nos ayude, Señor, al ejemplo tuyo, queremos sentir, la alegría, de la oveja, que se ha descarriado, que pueda volver al camino, la alegría, la emoción, que siente el pastor, cuando la oveja, es encontrada, que podamos sentir, alegría y emoción, viendo a nuestra familia, crecer cerca, de la palabra de Dios, viendo a nuestra familia, crecer cerca, de la eucaristía, del mensaje de Dios, te pedimos Señor, que a través de tu palabra, siga sobrando, en nuestra vida, todo esto, te lo pedimos, a ti que eres Dios, y vives y reinas, por los siglos de los siglos, amén, 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 aprovechamos también, la oportunidad, en este día, para enviar un cordial saludo, a los cumpleañeros, enviamos un cordial saludo, a las personas, que están cumpliendo años, hoy, martes, 11 de diciembre, se acerca el nacimiento, de nuestro Señor Jesucristo, saludamos a Marta, mosquera, está cumpliendo años, Dios te bendiga, Maya Milet, Figueroa, con 40 años, feliz cumpleaños, Jonathan Mejía, 11 años, feliz cumpleaños, Daniel Cocone, feliz cumpleaños, Daniel, hijo de María, de Jesús Escobar, feliz cumpleaños, Lupita Ávalos, feliz cumpleaños, Dilan, Jair, nieto de Eugenia Hernández, Salvador, 10 años, feliz cumpleaños, Caterine Crespo, feliz cumpleaños, Gonzalo, esposo de Graciela, Criollo, feliz cumpleaños, saludamos a los cumpleaños, de este día, que el Dios del Cielo, derrame abundante, bendiciones, sobre cada cumpleaños, que el Dios del Cielo, los bendiga, los acompañe, y que mamita, la Virgen María, en la vocación, de la Virgen de Guadalupe, les proteja, de todo peligro, de todo mal, saludamos, en el nombre del Señor, les enviamos, un beso, un abrazo, un mordisco, en el pescuezo, también saludamos, a los hermanitos, que nos escriben, por aquí, por YouTube, gracias Señor, por las grandes cosas, que has hecho, por nosotros, Rosa Mística, Dios te bendiga, y te acompañe, hoy los huesos secos, representan a Venezuela, dispersada, por todas partes, hoy Dios, nos manda predicar, su palabra, para unirnos, y aplanar, y rellenar, estos vacíos, y levantarnos, con actitud diferente, ante la vida, la palabra de Dios, hace levantar a los muertos, porque la palabra de Dios, reaviva el espíritu, para vivir en la alegría, a pesar de las dificultades, que podamos tener, feliz día del Señor, Elizabeth Romero, Dios te bendiga, Dios te acompañe, gracias Padre, por instruirnos, y ayudarnos, a entender la palabra de Dios, Dios lo bendiga siempre, Gaby, amén, veneranda, baldazo, gracias Padre, Marcos, que Dios lo bendiga siempre, de Corpus Christi, Dios te bendiga, y te acompañe, usted tan joven, y con tanta fuerza, en la predica, definitivamente, usted vive su devoción, Dios lo bendiga, Padre, desde Massachusetts, un hermano, puertorriqueño, católico, laico, Dios te bendiga, y te acompañe, saludo Padre, gracias por este lindo mensaje, de la palabra de Dios, Salvador A García, nos escribe por aquí, Ramona Cueva, gracias Padre Marcos, porque con sus enseñanzas, me estoy levantando, con los huesos secos, como los huesos secos, y con la ayuda de los días, estos, evangelizando a mi familia, gracias, que Dios los siga bendiciendo, amén, hola Padre Marcos Galvis, como está usted, muy bien, gracias a Dios, y su familia, excelente, gracias por predicar, por preocuparse, por el pueblo del Señor, sabe algo, me gusta mucho, como explica la palabra del Señor, y que Dios los siga llenando, de mucha sabiduría, y que lo cuide siempre, de todo mal, amén, Humberto, cuento con tu oración, Dios te bendiga, y te acompaña, en todo momento, nos despedimos, por aquí, con Lili Gallardo, gracias Padre bendito, mi Señor, Dios del universo, por darme la dicha, de ser madre, ya que fue lo que, tanto te pedí, y gracias a mis hermanos, por sus oraciones, porque el día de hoy, me realizaron una cesárea, y gracias a Dios, mi bebé está bien, aunque en la incubadora, pero sé que Dios lo cuida, que el Dios del cielo, derrame abundante, bendiciones sobre tu hijo, Lili Gallardo, y que el Señor, le conceda, restablecer prontamente, cada uno, de los órganos, de su cuerpo, que Dios te bendiga a ti, y que seas, una buena madre, Dios te bendiga, felicidades, y felicito, a todas las madres, que están dando a luz, a todas las mujeres, que acaban de dar a luz, que el Dios del cielo, las bendiga, a las mujeres embarazadas, le pedimos a Dios, que las bendiga, que las acompañe, que hagan de su parto, que nazca un niño sano, un niño saludable, que Dios le bendiga a niños, que están en el vientre, de sus madres, Dios le bendiga, Dios les acompaña, nos preparamos en este día, también para recibir la bendición, para comenzar el día, en el nombre del Señor, el Señor esté con todos ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe siempre, amén, Dios les bendiga, Dios les acompañe, les habló el Padre Marcos Galvis, desde Venezuela, un feliz día para todos, les habla el Padre Marcos Galvis, el pesebre de nuestra parroquia, de Santa Rosa, en el lado céntrico, tenemos el nacimiento, de Jesucristo, en un pesebre, y mostramos dos escenas, al lado izquierdo, de la iglesia tendremos, las ciudades, los alrededores, donde María visita, a su prima Isabel, una región montañosa, nos relata, el Evangelio de San Mateo, y también tenemos, al lado izquierdo, Egipto, el lugar, donde Cristo, fue, huyó, a Egipto, este es el pesebre, de Santa Rosa, con este pesebre, motivamos, a cada uno de ustedes, a realizar su pesebre, en el hogar, en familia, como hermanos, les habló, el padre Marcos Galvis, párroco de Santa Rosa, de Lima, Venezuela, Barinas, conozcan el pesebre, de Arauquita, una comunidad, de Santa Rosa, la gente se organiza, y hace su pesebre, en la alegría, del tiempo de, Adviento, esperando, la Navidad, desde aquí, desde Venezuela, compartimos, el pesebre, que se realiza, en la capilla, de Arauquita, nuestra comunidad, en Venezuela. Marcos Galvis, de Arauquita, Música 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 Porque no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis Hola sé que te gusta oír la palabra de Dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis No se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios También vas a recibir el Evangelio del Día Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook Padre Marcos Galvis Y también nos puede seguir en Twitter Padre Marcos Galvis Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video Música 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 Música